Y ahora Raiden Mola subirá esta reacción. Como recompensa, veremos algo bueno. Y ahora en el presente, oficialmente, cuelgo los guantes. Pelear con la creación de K, no voy a rebajar. Libre, junto a mi familia. Solo entre una noche y día. Una vida en alegría. Una vida en agonía. Después de tanto tiempo me llenaron de amor. Pero todo cambia al aceptar un favor. Para salvar a ese monstruo, vuelvo de mi retiro. Derrotar a ese monstruo para poder sentirme vivo. Listo para jugarme la vida, entreno y me subo a ring. Esto no es por un campeonato, es por sobrevivir. K, esto no acabará como habías pensado. Hoy se te siga el verdadero preso pescado. Tienes para siempre un monstruo. Te salvaré de ese dolor. Esquíbrate a golpe y con un homio basta. Conmigo, según la fiesta, acabaré contigo rápido. Una bala de cañón, base a tu cara. Una fuerza y velocidad sobrehumana. El dolor, soy como la de tus puños. Sigue atacando, esquina, esquina. El combate no durará mucho. Llevemos esta mostrita a la esquina. La por favor, si quieres que no me harás ni cosquillas. La guardia en alto puede que rompa un par de costillas. Vaya, ¿qué me pasa? Tres puños, tres palas. Ni he peleado en serio. Tendrá que ser a las nolas. Esto no es un cuadrilátero, es zona de guerra. Monstruo contra monstruo, no me alcanzas aunque quieras. Ahora lo duermo en el box acabó. Mátalo, morí, pensé el cazador. Nací para reinar, pero no soy un monstruo. Una montaña de contendientes fallidos a mi vera. Tristez a miedo y dolor, lo que en la cima te espera. Así que acabaré los planes de KOF. Este inhumano ya no dudará. Cuídalo con ser un pequeño roce que la oreja se te va, se te va. Yo loco para poderte salvar de una insufrible triste soledad. Una lucha entre dos votos, malditos, tarde o temprano te voy a ganar. De trago sangre y sangre. En mi pelea más importante, juro que voy a salvarte. Pero si para ti ya es tarde. El vacío al que le temes es mi única familia. No afecto al exterior, tú has destrozado en tus tripas. Eres frágil, muy frágil, fácil de romper en tus órganos. Más que salvarme, preocúpate por ti mismo, no. La muerte está enfrente de ti, forma de boxeador. Un demonio desgraciado sin miedo ni compasión. Cuando sé que esto es el miedo, ¿yo podré morir? Tu apagada fuerza aquí no va a sobrevivir. ¿Cómo salvar a alguien siendo yo quien los destruyó? Volveré con quien me salva aunque te va a acabar tu vida. Gané solo con fuerza, imagina que haré con técnica. La mínima falla y todo se la hace. Solo un llave y todo termina. Y los dos golpes con mis propios golpes, no se lo toque y ya estaré acabado. Poco a poco hago más nada. Muestro que nace a destruir humanos. Voy a matarte, matarte y salir vivo. Derecha, izquierda, así me adapto, acabaré contigo. De terreno, se deslace la carne. Una pelea que parece interminable. Busco y baja de golpe constante. Lo que pase voy a matarte. Último asalto que decide el destino de los dos. Aquí ha de caer un humano para que nazca un Dios. Mi espasa me espera, mi hija también me espera. Voy a salir vivo de estar en aunque tú te mueras. El hombro te desloco, más débil poco a poco. Alcanzamos el límite pero yo estoy más loco. Es matar o morir tu mano contra Dios. Yo apunto la cabeza. Yo apunto al corazón. Eras como yo, un monstruo sin amor. Lo siento mucho pero mi puño si te alcancé. De tu vista para no ser un monstruo, eso fue tu error. En medio de dolor y sangre la es un campeón. ¡Guau! Se la sacaron bastísimo aquí el Bing, MC y Keito. Me gusta porque entendieron totalmente la pelea. La pelea entre los dos monstruos. El monstruo que... Los dos monstruos que K creó. Pero el monstruo que no quiso ser el monstruo de K. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es The Boxer! Pon el de Yuto. No he escuchado el de Yuto de esta gente. Sí que escuché el de Fabricio que también está muy bueno. ¡Cómo me encanta The Boxer! Es God. No me gusta él pero bueno, está bien. Ok, tío. Ahora Yuto vs Yu. ¡Joder! ¡Cómo amo The Boxer! Quedé temblando, sobre todo la parte esta final de debo volver con mi esposa. Y también lo de cómo Aaron va diciendo quiero salvarte, voy a salvarte y luego es... No, tengo que matarte. Si quiero salir de aquí. Pero Xelos me dijo que era Meade. Bueno, opiniones del hombre ese. Entre los hombres que se convirtieron en monstruos pero uno se negó a volver a ser Rulo. Mira esta versión del amigo del Boku no Kokoro. No, ahora no. Cuando se necesite. Viste que caballero mañana va a sacar un rap de los androides. Dios, iba a ser increíble eso. ¡Gracias!